Bienvenidos al canal de Asociación Educar. Buenos días, hoy vamos a hablar de la neurobiología de las adicciones. Conceptualmente las drogas lo que hacen es hackear la vía de la motivación. Esta vía va del área tegmental ventral que está en el mesencéfalo, o sea en el tronco cerebral, que pertenece al cerebro instintivo que apareció por primera vez en los reptiles y por eso me gusta llamarlo el cocodrilo, hacia un núcleo de los ganglios de la base, el acúmbens, y libera un neurotransmisor que es la dopamina. Todas las drogas aumentan la dopamina. Muy bien, veamos cómo es la dopamina en nuestra vida diaria. Un buen día, por ejemplo un lunes, que nos podemos levantar para ir al colegio o a trabajar, necesitamos de 50 nanogramos por decilitro de dopamina en el cerebro. Un mal día, esos días que levantamos el teléfono y fingimos que estamos enfermos y le decimos a nuestro jefe, no puedo ir a trabajar, porque realmente sentimos que no nos podemos mover, tenemos 40 nanogramos por decilitro de dopamina en el cerebro. Y el mejor día de nuestras vidas, el día que River le gana a Boca en Madrid, la Libertadores, el día que estamos en la playa más bella, el día que tenemos un 2% de grasa corporal, ahí tenemos 100 nanogramos por decilitro por dopamina. Pero todos sabemos que esos días son muy escasos. Ahora, ¿qué pasa cuando consumimos una droga? Bueno, depende de la droga. Si consumimos marihuana o alcohol, la dopamina sube a 200 nanogramos por decilitro, o sea, el doble del mejor día de nuestras vidas. Pero si consumimos metanfetamina, aumenta a 1000 nanogramos por decilitro, 10 veces que el mejor día de nuestras vidas. Muy bien, ¿cómo son las fases de la adicción? Bueno, la primera fase se llama de euforia y excitación. Cuando consumimos por primera vez una droga. Y cuando consumimos por primera vez una droga, la droga eleva la dopamina en esta vía que va del área tegmental ventral a la cumbens, y nosotros sentimos euforia, sentimos placer, sentimos excitación. Y como hemos visto, la metanfetamina nos eleva a 1000 nanogramos por decilitro. ¡Wow! Eso sí que debe ser excitación y placer. Y en general, esta euforia, esta excitación, ¿a qué lleva el consumidor de droga? A querer volver a repetir la experiencia. Esto lo saben la mayoría de los dealers y narcotraficantes, por eso no es raro que la primera dosis te la regale. Ahora, una aclaración. Esta primera experiencia, esta primera subida de dopamina, rara vez se repite, por lo que va a suceder en la segunda fase. La segunda fase se llama de abstinencia y de emociones negativas. Cuando el sistema nervioso recibe esta oleada de dopamina, este tsunami de dopamina, imagínense que un día nuestro de la semana va entre 40 nanogramos y 100 nanogramos, si es que esa semana tenemos el mejor día de nuestra vida. Pero de repente, nuestra dopamina cuando consumimos droga, va de 200 a 1000 nanogramos. Entonces, el sistema nervioso es un sistema homeostático. ¿Qué quiere decir esto? Que intenta mantener todos sus parámetros en valores normales. Intenta mantener la glucosa en el sistema nervioso, intenta mantener la presión arterial, todos sus parámetros en valores normales. Y entre un parámetro que intenta mantener normal, que es muy importante, es la dopamina. Entonces, cuando la dopamina va por encima de 100 nanogramos, el sistema nervioso inmediatamente genera efectos compensatorios. Por ejemplo, algo que hace es retirar los receptores a la dopamina en el acúmplice. Porque cuando hay tanta dopamina, quiere dejar de sentir tanto el efecto y los retira. Primera consecuencia, el consumidor de una droga no va a sentir placer con sus recompensas naturales. Porque al perder los receptores a la dopamina, va a comer pizza y no va a sentir placer. Va a comer helado y no va a sentir placer. Va a ver una película y no va a sentir placer. Va a escuchar música y no va a sentir placer. Pero otro efecto muy importante, es que como tiene menos receptores de dopamina, cuando tenga la segunda dosis de metanfetamina, ya no va a elevar 1000 nanogramos. Va a elevar 900. Esta segunda elevación va a hacer que el sistema nervioso vuelva a tratar de ser homeostático y vuelva a tratar de compensar y va a sacar más receptores de dopamina. Por lo tanto, la tercera vez que consuma va a elevarse a 800 nanogramos. Y la cuarta vez a 700. Y así, hasta que la metanfetamina solamente te pueda elevar a 50 nanogramos. O sea, que vas a estar tomando drogas para elevar la dopamina a un mismo nivel que un día normal. ¿Y qué va a pasar cuando deja de consumir metanfetamina? Tu dopamina va a estar en 10 nanogramos por decilitro. O sea, que la cuarta parte del peor día de tu semana. ¿Ustedes se imaginan la sensación de un adicto que no está consumiendo droga? Eso es el famoso bajón. Y son las emociones negativas que va a sentir. Depresión, tristeza y la desesperación de consumir más. Quiere decir que en este momento el adicto ya no consume para sentir placer, sino para evitar la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Son los síntomas psicológicos y físicos de haber suspendido el consumo de droga. Que varían con cada droga, pero son tremendos. Y como son tremendos, ya el adicto en esta fase, vuelvo a repetir, no consume para sentir placer, sino para evitar estos terribles síntomas de la abstinencia. Y también, otra cosa que varía en esta fase, en la primera fase, el adicto consume para buscar el placer. Acá el consumo se vuelve compulsivo, se vuelve automático, está fuera del control del adicto. Por otro lado, también otra cosa que se observa, es una modificación de las conexiones del núcleo accumbens, con una estructura que se llama globo pálido. Y es como que el globo pálido aprende a consumir. Y otra modificación que se ve en un neurotransmisor muy importante, que es el glutamato. Que yo siempre lo llamo el glutamato como la secretaria ejecutiva de la dopamina. El glutamato, cuando algo eleva la dopamina, el glutamato rápidamente va y anota qué es lo que le eleva a la dopamina. Entonces, el sistema nervioso, a través del glutamato, va aprendiendo qué es lo que eleva la dopamina. Entonces, uno puede pensar que la adicción, en realidad, es un trastorno del aprendizaje y de la neuroplasticidad del sistema nervioso. Y otra cosa que hay que tener en claro, es que en general, las personas que son adictas, el problema de la adicción, en realidad, no está en la droga. De lo que la gente está tratando de resolver problemas emocionales a través de la droga. O sea que la adicción es un sistema de resolución de problemas erróneos. Espero que les haya interesado. Si te gustó este video, por favor, no te olvides de comentarle, darle like y suscribirte. Gracias. Gracias. Gracias.